¿Sabías que podés iluminar mejor y ahorrar en tu factura de consumo de electricidad con luminarias solares o LED Sunboard? Las podés encontrar en Garinport, porque la iluminación también es seguridad. www.garinport.com Bueno Fernando, recién llegados me decías fuera del aire cansados. Sí, la verdad que fue un viaje agotador. Fue mucho vuelo por medio y ahora están los muchachos que llegaron un poco cansados, normal. Y bueno, ahora vamos a hacer algún movimiento para sacarse el avión de arriba y que se puedan ir a su casa a descansar. El avión y la altura, ¿no? Sí, sí, la verdad que se siente mucho. Al llegar nomás se siente el vapor que había en la ciudad y bueno, la verdad que los muchachos hicieron un partidazo, se brindaron al máximo y eso se ve el compromiso que tienen ellos de no dejar ninguna plata por perdida, de hacer un buen trabajo, de estar ordenados y por suerte pudimos sacar un buen resultado. ¿Te preocupa ahora, por tu parte, por la parte de la preparación física, cómo puede llegar a repercutir el tema de la altura? Sí, sí, la verdad que sí, es un tema que hay que hablarlo, que hay que hablarlo con el médico, con el profe, más o menos ya teníamos algo hablado, hay que ver cómo llegan mañana los jugadores. Y bueno, es un tema que hay que tener cuidado y por suerte tengo variantes para poder formar un equipo. Nacional entonado va a ser el próximo rival. Sí, la verdad que bueno, se clasificó y es un equipo que viene de menos a más por lo que hemos visto en algunos videos y bueno, va a ser un partido complicado, como siempre lo es un grande, pero nosotros estamos bien, ya te digo, tratar de recuperar a los jugadores y tratar de formar una encena para hacer un buen partido. Y la tónica que se ha dado con Nacional y con Alexander Medina que ha rotado permanentemente el plantel del Campeonato Uruguayo al torneo internacional. ¿Cerro puede pensar lo mismo? Bueno, en este partido de Juan Mancompa yo roté muchos jugadores, así que la mayoría están bien. Y bueno, trataremos, ya te digo, de ver cómo llegan los jugadores y poder formar un buen equipo. ¿Con qué sensación te quedaste? Porque tuvieron para ganarlo y después también lo pudieron haber perdido. Bueno, la sensación muy buena, sobre todo la actitud del equipo, del compromiso que tienen los muchachos. Sabíamos cómo iba a ser un partido difícil y complicado. Teníamos que estar ordenados, como habíamos hablado. Teníamos que estar pronto para lo que pasara y bueno, el equipo, la verdad que dio batalla. Se jugó al máximo, dieron todo porque dieron todo. Y bueno, se pudo tener un resultado y como vos decís, se puede haber perdido o también se puede haber ganado. La eliminatoria está abierta, así que hay que tratar de, ya te digo, recuperar cuanto antes. Y bueno, tratar el domingo de hacer un buen partido y después pensar en lo demás, ¿no? Bueno, muchas gracias y la mejor palabra es lo mejor para hacer. Dale, muchas gracias.